¿Qué es la gestión actual? Yo creo que la gestión actual la va a evaluar la sociedad en el momento que tenga que votar, como en todas las gestiones. La democracia nos brinda eso, gracias a Dios, la posibilidad de ratificar los rumbos o rectificarlos. Y eso es la ciudadanía en su conjunto, define. Yo puedo tener como ciudadana una determinada percepción, pero creo que la ciudadanía pone cada cosa en su lugar en el momento que tiene que hacerlo. Con Ricardo somos amigos y fuimos a la escuela juntos desde toda la vida. Así que creo que lo que ofrecemos son matices diferentes, dentro del partido justicialista. Y también la ciudadanía va a definir quién cree que es adecuado para conducir o para llevar adelante la propuesta del justicialismo. En realidad, conozco también de Esquel al doctor Romano, que es el candidato del Frente Vecinal, y a Cristian Pasquini también lo conozco a partir de su intervención en el Consejo Deliberante. Sí, hemos interactuado en algunas reuniones, en alguna opinión sobre determinado tema. Pero bueno, creo que el abanico de opciones que tiene la ciudadanía de Esquel es interesante hoy. Y bueno, ojalá que podamos llegar nosotros con nuestro mensaje y con nuestra propuesta y que la ciudadanía elija, digamos, que seamos los conductores de esto. Gracias. 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 Gracias.